Nos encontramos en esta mañana, nos acercamos un ratito nada más aquí a La Posta para hablar con Juli Barrios que, bueno, muy amablemente nos recibe y nos cuenta un poco sobre la actualidad. Porque lo primero que queremos saber es esto de las vacunaciones. Que se están dando son qué dosis, qué vacuna y para qué edades. Bueno, buenos días a todos y a todas. La vacunación sigue su curso ininterrumpidamente. Únicamente estamos vacunando primera dosis y a partir del día jueves primero de julio vamos a hacer un solo día, tenemos habilitado la turnera, se asignaron turnos para un solo día de segunda dosis de Covishield. Así que estén atentos que esos turnos están llegando. Lo que por ahí está bueno aprovechar para informarles que aquellos que no puedan asistir el día primero a su turno de segunda dosis, no vamos a poder inmediatamente vacunarlo los días consecutivos porque continuamos con primera dosis los días siguientes hasta el 4 inclusive. Así que aquellas personas que el día de su fecha de turno con respecto a lo que es segunda dosis no puedan asistir, que no se preocupen, que cancelen el turno por la página o la aplicación y que ese turno se reprograma automáticamente. Pero que bueno, no vamos a poder por ahí como hacemos otra en otras oportunidades donde estamos vacunando varios días consecutivos de la primera o segunda dosis en el que una persona que tuvo el turno el lunes puede vacunarse el martes porque seguimos vacunando con esa misma dosis. No va a pasar ahora porque tenemos habilitado solamente un día para luego continuar con primera dosis hasta el 4 inclusive. Una cosa importante es sobre, bueno, los turnos que se están dando son a todas las edades y los que tienen libertad, digamos, para venir cualquier día para una primera dosis, ¿de qué edad son? Bien, sí, como hablábamos hace un ratito, para nosotros es una gran noticia y es un gran momento de campaña de vacunación porque ya estamos en una nueva etapa de la campaña en donde los turnos asignados son de menores de 60 con o sin patología. Y cuando digo menores de 60 incluye de 18 hace 59 años, con lo cual aquellas personas jóvenes que se quieran inscribir, que aún no lo han hecho, que se inscriban, que los turnos están siendo asignados para jóvenes con y sin patología de riesgo. Así que es el momento para que avancemos en la inmunización del pueblo en general, de todos y cada uno de los vecinos y vecinas que están incorporados en este grupo poblacional de 18 a 59 años, todos hoy vamos a acceder, estamos en el momento en que todos hoy acceden a la vacuna con turno, o sea que es fundamental que se inscriban en la página si no lo pueden hacer o tienen dificultades, alguna duda, se acercan y nosotros colaboramos y los acompañamos en el proceso de inscripción y para los que son mayores de 50 y mujeres embarazadas, está libre de demanda. ¿Eso qué significa? Que la persona mayor de 50 para arriba y la mujer que se encuentra embarazada se acerca a la posta y nosotros hacemos todo el proceso, si no está inscrito lo inscribimos, sí o sí lo tenemos que inscribir y se vacuna en el momento. Esto siempre va a estar supeditado obviamente, que la posta tenga vacunas, pero en este momento también es un buen momento porque tenemos dosis, así que que se acerquen las mujeres embarazadas, que se acerquen, que no tengan miedo, que consulten con su médico ante cualquier duda, pero en estos días que hace que ya estamos vacunando personas embarazadas, hemos vacunado un promedio de 15 embarazadas por turno, así que es una gran noticia porque muchas mujeres hoy van a transitar su embarazo mucho más protegidas, más tranquilas, así que es una gran noticia. Y las personas mayores de 50 que aún no se hayan inscrito o estén inscriptas si no les haya llegado el turno de primera dosis, que se acerquen, que hacemos todo el proceso para que se puedan vacunar. ¿Qué pasa en el caso de que tengan menos de 50 años y alguna patología? Si no están inscriptos, lo fundamental es acercarse o inscribirse primero en la página y si aún no les llegó el turno, que tengan paciencia. No es que los turnos están llegando mezclados, porque también tenemos que tener este grado de solidaridad en este momento y también entender que hoy es fundamental que todos estemos protegidos y vacunados. Y los jóvenes también son personas que se están enfermando mucho en este momento, está comprobado y lo estamos viendo, que somos las personas que hoy estamos padeciendo más brutalmente esta enfermedad. Así que la vacunación ahora es para todos y todas, así que van a estar llegando turnos. Ante cualquier duda o consulta por la inscripción o por su retraso en la asignación del turno, se acerca, lo chequeamos en el sistema. Muchas veces hay un error en la inscripción, piensan, la persona se inscribió con alguna patología de riesgo y cuando nosotros chequeamos en el sistema aparece sin patología de riesgo. Entonces, su turno está haciendo el curso igual que una otra persona sin patología de riesgo. Nosotros estamos, como siempre decimos, de 9 a 18, para que nos acerquen y evacúen todas sus dudas. Lo único que tengan en cuenta, estos días estamos más tranquilos porque los turnos que han sido asignados son de 100 personas por día, lo cual para nosotros es re poquito. Estamos en un buen ritmo, digamos, para poder dar descanso también a los compañeros y compañeras de la posta. Pero a partir del jueves sí volvemos a un ritmo arduo de 500 personas por día. Con lo cual, las personas que se acercan a la posta, si tienen alguna duda, es momento de hacerlo ahora. Si lo hacen a partir del primero, con paciencia, tiempo, porque bueno, somos siempre, como decimos siempre, el mismo personal para tanto las dudas como para todo lo que implica el acto vacunatorio. Para esta primera dosis, ¿hasta cuándo tienen vacunas o tienen un tiempo estimado? Sí, las turneras están el día primero, tenemos turneras de segunda dosis, y del 2 al 4 inclusive, tenemos turneras de primera dosis. Perfecto, Julita, muchísimas gracias. No, a ustedes, y por favor, los invitamos a que se inscriban. Es el momento, las vacunas están, y es el momento de que todos, convenzamos a todos los familiares, los jóvenes, seamos conscientes, es un acto solidario y es un acto de responsabilidad. Sabemos que somos los que más circulamos y con nuestra circulación es que circula el virus, así que los invitamos a este acto de compromiso y solidaridad con toda la comunidad y la familia que se inscriban para ser vacunados. Así que acá los vamos a estar esperando.